Personas que nos van a ver en la plataforma que estarán acompañándonos, que aquellos que están pues pendiente, pendiente en querer saber, querer entender palabras, porque todo el mundo hoy en día predica en las redes, predican palabras, pero palabras de hombre, palabras huecas y vacías. Sin discernimiento, sin entendimiento. Así que Dios le bendiga a usted porque usted, aquellos que sintonizan el canal, sintonizan los videos, entran a YouTube, a la plataforma y ven y comparten. Así que Dios le bendiga a ellos que están pendientes a la transmisión o a los videos, a las notificaciones de tiene la oportunidad usted de compartir, de compartir usted los videos a otros hermanos, a otras amistades para que se han edificado también. Así que Dios le bendiga de manera. Estamos en un día martes. Una nueva oportunidad de vida, nueva oportunidad de esperanza, nuevo privilegio. Cada día la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y Dios en su amor y en su compasión nos tiene aquí de pie. Así que le bendecimos en el nombre que es sobre todo. No me va a cantar ahora. Queremos entrar a la palabra porque queremos hablar de un tema. Queremos que usted se edificado. Y la palabra del Señor la vamos a leer nosotros tal y como está escrita honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, Génesis, el primer libro de los cinco libros conocidos por el Pentauteuco, que significa cinco rollos. En el primer libro de Génesis, en el primer libro que escribió el Libertador, el gran hombre de Dios, Moisés, primer libro de Génesis. En el capítulo quince, versículo dos. Y respondió a Abraham, Señor, ¿qué me ha de dar si ando así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este damaseño Eliezeh. Bendita palabra de Dios. Todos conocemos que Abraham era el amigo de Dios, era el hombre íntimo y cercano a Jehová, Dios de los ejércitos. Dios lo había llamado, Dios lo había santificado o lo santificó y lo guardó en un viaje de una travesía desde la tierra de Irak hasta Israel. Lo trajo por ese desierto, por ese camino. Y le dio siete promesas, lo cual le dijo que lo iba a bendecir, que lo iba a multiplicar, que iba a bendecir a su generación y que iba a bendecir a los que él bendijera y que iba a maldecir a los que él maldijera, entre tantas otras. Le prometió que le iba a bendecir a Dios. Le prometió que le iba a dar descendencia. Pero ya pasaron casi 65 o 60 años, más de 50 años de la promesa que Dios le hizo a nuestro padre en la fe, Abraham. Conocido por todas las religiones del mundo, que lo tienen a este hombre por el padre de la fe. Aún aquel hombre estando en tormento, dijo padre Abraham. Así que, este hombre, Dios lo llenó. Y le prometió que lo iba a multiplicar y que iba a hinchir la tierra de generaciones. Pero ya pasaron muchos años y todavía no le ha dado descendencia. Porque el problema es que cuando nosotros pedimos algo, queremos que Dios actúe a nuestro reloj. Queremos que Dios le pedimos hoy, ya el fin de semana o el otro mes, queremos que ya se cumpla. Si Dios nos manifestó, Dios nos reveló y Dios nos dio algo, ya sea personalmente o por medio de otro hermano santificado, que Dios le dijo, ve y dile a mi siervo. Como cuando mandaba a Jehová, al profeta, y le decía, ve y dile a David, ve y dile a mi siervo. Pero, así queremos nosotros, que las cosas que Dios nos ha prometido, queremos que ya se cumplan. Hay gente que va aceptando al Señor y ya quieren estar en el cielo. No quieren sufrir, no quieren luchar, no quieren estropearse. Mucho menos trabajar en la obra. Y aquí Abraham, le aparece a Jehová con una queja. El nombre de Dios le apareció con una queja. De que no le había dado simiente y que él ya está para la edad de noventa y tantos años y todavía no le ha dado descendencia. Y que la promesa que le había hecho cuando lo sacó de tierra de Ush, de los caldeos, no se había cumplido aún pasando más de 50 años por ese camino que andaba. Morando, dijo el apóstol Pablo en tiendas y en cabañas, juntamente con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Pero no fue renuente, él salió, la palabra dice, como viendo al invisible. Y se sostuvo. Se sostuvo. Creyó a la promesa que Dios le había hecho. Y déjeme decirle algo que cuando Dios le ha hablado a usted personalmente o le ha hablado por medio de un vaso de un varón consagrado. No falsas profecías, sino que le ha dado al Señor para a ese instrumento y que ha usado como instrumento a esa mujer o a ese hombre para darle a usted una palabra que Dios le va a cumplir. Dios la va a cumplir. Usted andará en silla de ruedas o en bastón o estará postrado en una cama, pero sus ojos verán la promesa que Dios ha hecho, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha prometido, él lo va a cumplir, pero no en su tiempo ni en mi tiempo, sino en el tiempo. Y el reloj de él, no el suyo. Así que Abraham le sale aquí con una queja. Le dice, Señor, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo y el mayor de mi casa es este sirio, este extranjero, este damaseño, este de Damascus. Jesús es el que va a heredarme. No, Abraham, le digo a Jehová. No te confundas. No te creas eso, Abraham. Yo sé lo que yo estoy haciendo, Abraham. Lo que pasa es que Jehová nos pasa por el camino del sufrimiento, por el camino de angosto, para ser probados, como probó Israel. Como le dijo este, haré llevar y andar por un camino que no conociste. También, para ser probado, el profeta Jeremías dice que fue un camino donde nunca había cruzado morador. Camino de sombra y de muerte. Así lo anduvo. Y nadie quiere sufrir. Nadie. Todo el mundo quiere las promesas. Todo el mundo quiere la salvación. Todo el mundo quiere los galardones, los premios. Y todo el mundo quiere ya ante el tribunal del trozo blanco para recibir los galardones y los premios. Pero no quieren trabajar. Nadie quiere trabajar. Todo el mundo quiere ya. La recompensa. Y mire. Este damaseño. El mayor de mi casa. Llamado Eliezer. Digo más a Abraham. Mira que me has dado. Mira que no me has dado prole. Es aquí que es mi heredero. Uno nacido en mi casa. Mire. No Abraham. No te heredará ese. Yo tengo mis planes. Yo tengo mi plan trazado. Yo tengo una gráfica. Donde te llevo. Donde te he traído. Donde te he sostenido. Donde yo he sido tu escudo. Tu antorcha. Tu estandarte. Yo he sido tu bandera Abraham. Yo te he guardado. Y yo te prometí. Y yo te prometí. Y yo te lo voy a cumplir Abraham. Le dijo Jehová. Mire. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo. Y le dijo Jehová. Y le dijo Jehová. Ven Abraham. Ven para que sepa que yo soy Jehová. Que hablo. Ejecuto y digo. Y hago los juicios. Para que sepa. Para que entienda. De que yo soy Jehová. De que hago justicia. Juicio y misericordia. Porque estas cosas. Son las que yo quiero. Abraham le dijo. Sal fuera Abraham. Sal fuera. Hay que salir. Hay que salir. Aquellos que están levantando una obra. Aquellos que están iniciando. Quieren crecer. Estos escorpiones. Estos parásitos. Estos miserables. Estos cobardes. Quieren crecer. Estos carnes perros. Pero no quieren crear grupos misioneros. No quieren salir a la calle. No quieren aventarse. A los negocios. A los comercios. A las ciudades. No quieren salir. A los viñales. No quieren salir. Quieren que la gente llegue a la casa. Y que rápido acepten a Cristo. Y que se congreguen. Cuando ellos ni ellos mismos se congregan. Estos carnes perros sucios. Animales. Pero quieren que la obra crezca. Quieren que la obra aumente. Pero mira perros. Y no sales a evangelizar. No crea el grupo de dos en dos. La gran comisión que Jesús hizo. Demandando de dos en dos. Vaya y hable y evangelice a la gente. Pero tú quieras. Qué bonito se te oye animal. Decir inviten amigos. Tenemos campaña. Inviten amigos. Invite a un amigo al culto. Atrate a tu madre perro. ¿Por qué no van a ir a evangelizar? Antes de tener el culto. Antes de detener la campaña. ¿Por qué no te tiras un mes en ayuno? Y ponte a sacrificar. Mete a los hermanos. Ponte tú. Sé ejemplo. Como le dijo el apóstol a tu hijo. Sé ejemplo. Ah. Ah. Pero quieren que le llene la congregación. Estos desgraciados. Estos cerdos. Cuando ellos no salen a evangelizar. Ah. Pero les gusta sacar pecho. Con saque y corbata. Estas bestias. Desgraciados. Ah. Qué bonito. Ah. Yo he conocido pastores. Perros. Animales. Que como mandan a los hermanos. A evangelizar. Pero ellos no son dignos. Ni siquiera de gastar dinero. En un tratado. Y mandar a los hermanos. A evangelizar. Y ponerse ellos también en la misión. Yo he visto a toda esta bola de perros. Empachados perros pastores corruptos. Desgraciados. Debería. Mi señor. El carpintero de Belén. El maestro de Galilea. Debería. Que entrara a las iglesias. Y les diera corazote. A todos los desgraciados. Para que salgan a evangelizar. Ah. Pero bien. Que quieren que les lleven las ofrendas. Y los diemos. Y que la iglesia de hinche. No. Dios no trabaja así. Sal fuera Abraham. Hay que salir. Hay que salir del lugar. De la cueva. Tienes que salir del escondite. Tienes que salir de la sombra. Tienes que salir. Ah. Bájate del árbol. Es un saqueo. Ah. Arriba del árbol. Por eso es que hay muchos pastores enanos. Nunca crecieron. Dios les encomendó. Les dio una misión. Les dio. Los llenó de palabras. Les dio conocimiento y entendimiento. Para que enseñaran a la congregación. Pero no. No lo hicieron. Le dedicaron más tiempo al trabajo. Le dedicaron más tiempo a la faena. No. Le dieron mérito. A la cosa. A las cosas de Dios. A los santos. A los puros. A los consagrados. A la bendición. No le dieron mérito. Ah. Sal fuera Abraham. Yo no soy hombre. Para engañarte. Yo soy Jehová. Tu Dios. Y yo te lo prometí. Sal fuera. Y lo sacó fuera de la tienda. Miren lo que dice. Y luego la palabra de Jehová. Versículo 4. Estamos en Génesis 15. Primer libro de la Biblia. Y luego la palabra de Jehová. Fue a él diciendo. No te heredará este Abraham. Sino. El que saldrá de tus camiones. De tus extrañas. Será. El que te heredará. El que te salió de tus extrañas. El que salió. De. El viente. De la mujer. Que Dios le había dado. No de la concubina. No de la secretaria. No de la mandadera. Ah. No de la perra que te servía. El plato. La mesa. Desgraciado. Con la cual. Tú te echaste. Cuando la mujer. Tuya. Estaba enferma. O no estaba en casa. Te metiste con ella. Desgraciado. Ah. Como dijo Jehová. A Israel. Ah. Le abriste las piernas. A cuantos. A cuantos pasaban. Por el camino. Adúltera. Dromedaria. Dromedaria ligera. Que frecuenta su carrera. Anda monté acostumbrada al desierto. Que respira como quien quiere. De su ocasión. ¿Quién la detendrá? Porque todos los que la persiguen alcanzarán. Y la atraparán en su tiempo. Ah. Te metiste con ella. Desgraciado. Si Dios. Te prometió bendecirte. Y dar. Y dejar a un heradero. Le dijo Jehová. Yo lo voy a sacar de tus lomos. No de otros medios. Pero tú desgraciado. Te metiste. Con la perra de la secretaria. Que estaba más carnuda. Que tú desgraciado. Ah. Estaba que era una tusa. Desencendida la perra. Bramando como leona. Cuando le roban su cachorro. Estaba esa animada. Y tú te metiste con ella. Ah. Y salió embarazada. Salió embarazada. Y se le estaba echando. A otro. O se la estaba metiendo. A un hermano. Como hizo un pastor en Nueva Carolina. Que estaba viviendo. Con la hermana. La miembra de la iglesia. Ah. Y antes que lo descubrieran. El desgraciado. Se la quiso meter a otro. Es más. Aquela rechazó. Porque se dio cuenta. Que andaba con él. Así hacen todos estos evangelistas. Estos perros. Muchos que se conocen. De que son de San Miguel. De la unión. De diferentes ciudades. De diferentes países. Ah. Porque andan en emisión. Y emisión. Y emisión. Pero la esposa. La mujer. Sacan visas para ellos mismos. Los desgraciados. Pero cuando llenan los papeles. No ponen a la mujer ahí también. Porque saben que le va a salir la visa. A ver que situaciones. Y cosas tonteras. Mentiras. Ponen y engañan. Porque si la pusieran ahí. A la mujer también. La visa ahí. A los hijos también. Pero como van a gastar mucho. En el pueblo también. Porque no los ponen. Porque saben que a la hora de salir el viaje. Tienen que pagar moreto para todo el mundo. Antes de su madre. Que los parió desgraciados. Jesús dijo. Malditos. Hacedores de Jerá. Apartados de mí. Preparados. El fuego eterno. Para vosotros. Desde antes. Y mire. No te de dar a este. Hablan. Me dijo. Yo sé cómo llevo las cosas. Miren. Dijo. No te de dar a este. Génesis. 15. 4. No te de dar a este. Hablan. Yo sé cómo hago las cosas. El que te va a heredar. Va a salir de tus extrañas. No va a salir de tu. De tu cucugina. No va a salir de tu sobrina. Ni de tu tía. Ni de tu hermana. Va a salir de tus propios lomos. Hablan. De tu propia sangre. De tu propia mujer. Hablan. Con la cual saliste de un de los caldeos. Y has andado todos estos 65. Y 50 años en el desierto. Sufriendo. Hablan. Yo sé. Yo te voy a dar la descendencia. Ah. Hay que creer a las promesas de Dios. Hay que creer a las promesas de Dios. Sí. Y mire. Así le dijo. Sal fuera Abraham. Le dijo. Y mira los cielos. Ve. Sal fuera Abraham. Y mira los cielos. Mire. Hay que salir. Hay que salir. Hay que contemplar. La hermosura de Jehová. Dijo David. Cuando veo los cielos. Cuando veo los cielos. Obras de sus manos. La luna y las estrellas. Que tú insistes. Digo pues. Oh Jehová. Que es el hombre. Para que tengas de él memoria. Y al hijo del hombre. Para que le visites. Pues le has hecho un poco menor. Que los ángeles. Lo has coronado. De gloria y de luz. Y todo lo has puesto. Debajo de sus pies. Ovejas y vacas. Y todo lo que se mueve alrededor. De este planeta. Sí. Miren. Sal fuera Abraham. Y trata de ver. Si cuenta las estrellas. No hay científicos. No hay. Ni aparecerá. Ni ha aparecido. Ningún hombre. Que pueda contar las estrellas. Porque son. Sin número. Solo Jehová. Las puede contar. Porque él. Es su creador. Así va a ser. Y será. Tu descendencia Abraham. No te preocupes. Pero mire. El hebreo dice. El hebreo dice. Que tomó Abraham. Y lo llevó. Hacia arriba. Abraham. Abraham no vio las estrellas. Como cuando usted sale de la puerta de su casa. O de su apartamento. Y voltea a ver hacia arriba. Y usted. Ve hacia arriba. Y mira las estrellas. Abraham no las contempló así. Abraham tuvo. Como. 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 El apóstol. Juan. O Ezequiel. O Isaías. Fueron transportados. Fueron llevados. Llevados. Hacia arriba. Y vieron. Y vio las estrellas. Las cosas de Dios. No se miran. De abajo. Hacia arriba. Las cosas de Dios. Se miran. Se miran. Y se contemplan. De arriba. Hacia abajo. La palabra del Señor. Dice. Que cuando el templo. Se rasgó. Se rasgó el velo. De arriba. Hacia abajo. No te equivoques. Abraham. Y lo levantó Jehová. Y lo eleva. Y pudo Abraham. Y ves las estrellas. Desde el cielo. Desde arriba. Desde arriba. De lo más alto. Arriba. Arriba. De donde está. Toda la constelación celestial. Todos los seres. Que alumbran. Que dice. Que tienen nombre. Y que Dios. La llama. A cada uno. Por su nombre. Ahí está. Las contempló. Mira lo que dice. No. Dice. Sacó. Le fuera. Y le sacó. Le dijo. Mira ahora. Los cielos. Y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Así será tu simiente. Tu descendencia. Así será. Venchida. Toda la tierra. Así será. La multiplicación. Pero saldrá. De tus lomos. No saldrá. De la sirvienta. Ni de la ama de casa. Abraham. Pero los errores espirituales. Los errores. Traen consecuencias eternas. Traen dificultades. Traen problemas. Traen caos. Traen crisis. Esta familia. De este gran hombre. Profeta. Sacerdote. Abraham. Padre de generaciones. Significa su nombre. Incluyendo ya la H. Este varón. Ah. Era una de las doce familias. En la escritura. Que se menciona. Que tenían problemas. Problemas. Sociales. Problemas. Domésticos. Sí. Miren. Así será tu descendencia. Como las estrellas del cielo. Miren. Creyó Abraham. A la promesa. Y le fue. Contado por justicia. A la promesa. Jehová. Como reitero. Le había dado. La promesa. Solamente. Es de esperar. Dice. Pacientemente. Esperé. Jehová. Dijo David. Y él oyó. Mi voz. Miren. Pero como le reitero. Los errores. Espirituales. Que cometemos. En la vida. Traen consecuencias. Eternas. Abraham. Cuando venía. En la travesía. Por el camino. Del sufrimiento. Estuvo. Entre. Dejai. Y Betel. Y él. En lugar de agarrarse. A la casa de Dios. Betel. Agarró. Agarró. Para Egipto. Egipto. Es prototipo. Del mundo. Todo lo que viene. De Egipto. No es nada bueno. No hay buenos resultados. Hay. Epidemia. Hay decadencia. Hay consecuencias. Que pagar. Si fue para Egipto. Agarró. 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 En casa de Faraón. Durante diez años. Y pasadas las circunstancias. Que se dieron en Egipto. Ante el rey. El rey. Lo deportó. Y cuando lo deportó. Lo sacó de Egipto. Abraham. Se trajo. Se trajo. A una sirvienta. Como la que tienen mucho. Y se meten con ellas. Mire. ¿Cómo se nos puede olvidar. La promesa. Que Dios nos ha hecho. Mire. Ahí está Abraham. Ya le dije. Que Dios le prometió. Que le ir. De sus propios lomos. Lo iba a sacar. Descendencia. Mire. Génesis. Versículo dieciséis. Génesis. Capítulo dieciséis. Génesis. Capítulo dieciséis. Ya no estamos en el quince. Capítulo dieciséis. Versículo dos. Digo. Puede ser ahí. Ya ve que Dios va. Me ha hecho estéril. Mire. Apareció. Apareció aquí. La mujer. Que habían dado. Al alpar del nombre de Dios. Con Abraham. También apareció. Con una queja. Apareció. Culpando a Abraham. Apareció. Con una queja. De que Jehová. La había. Hecho estéril. Para las mujeres. Estéril. En ese tiempo. Ella se sentía. Avergonzada. Por no poder parir. Por no poder. Dar a luz. Hoy en día. Todos los matrimonios. Todas estas viejas. Afectosas. Y suyas. Estas desgraciadas. Solo tienen dos. Tres. Piojosos. Y ya se. Clarifica. Se opera. Se escapan. Estas perras. Porque la economía. Está mal. Porque el trabajo. Y la excusa barata. Que busca. Que dice. Que en lugar de que los niños. Vengan a sufrir. Por ellos. No los paren más. Otras mujeres. Quisieran parir. Y tener. Un vientre. Fértil. Para poder tener. Varios hijos. Y no pueden. Y estas que pueden. Se están capando. Le están diciendo a Dios. No me des más simiente. No me des más descendencia. Porque los hijos dicen que son bendición y herencia de Jehová. Pero la mayoría. De todos estos. Perros corruptos. Pastores. Estos desgraciados. Caras de. Caras de caballo. Caras de cerdo. Tienen solamente. Dos. Tres. Piojosos. A la mayoría. Que yo conozco. Y otros desgraciados. Hasta en Virginia y Washington. Las han encapado. Estos desgraciados. Las han encapado. Por no tener más hijos. Y no porque no. Y no porque. Las hacen cesárea. Para tener los hijos. No puede. Tienen un vientre. Que puedan tener. Bueno. Muchos hijos. Sin operaciones. Y así las escapan. ¿Ven? Esta mujer está diciéndole. Mira Abraham. Que Jehová. Nuestro Dios. O tu Dios. No. Me ha hecho estéril. Es una. Es una vergüenza. Para una mujer. No tener hijos. Y a la edad que tenía. A la edad que tenía. Sal. Que ya andaba por. 90 años. Miren. Estamos en el versículo. 16. Génesis capítulo 16. Versículo 2. Dijo pues. Ahora ir a Abraham. Ya ve que Jehová. Me ha hecho estéril. Te ruego. Que. Entres a mi sierva. Había. Estado 10 años. En Egipto. Y una vez. Que el rey. Los deportó. Se trajeron. A ese parásito. Pegado. Ahí. Hacia ellos. El diablo. Conoce. Muchas veces. El estado espiritual. En el que estamos. Y. Y es cuando. Él. Usa. De astucia. Para poder. Ponernos trampa. Que el rey. Lo reprienda. Ahí hizo. Una vez. Que fue. Fueron sacados. De Egipto. Les puso. Les puso. Ese estorbo. Junto a ellos. Esa mujer. No conocía. Jehová. Esa mujer. No sabía. Quien era Jehová. Que significaba. El nombre de Jehová. Esa mujer. No sabía. Esa mujer. Era adoradores. De ídolos. A oro. Y a osiris. Y. Y. Ese. Esquiercolero. De dioses paganos. Como los que adoran. Estas religiones. Era lo que adoraba. Esa mujer. Esa mujer. No adoraba a Jehová. Y. Ellos la tienen allí. En su casa. Allí la tienen. En su casa. Ve. Entonces. Miren. Ella había oído. Que Jehová. Le había dicho. Que le iba a dar. Descendencia. De. De sus propios lomos. De su propia sangre. Le iba a dar. Prole. Ella no sabía. Pero el veneno. Que Satanás usa. Que Jehová. Lo reprienda. En la duda. Fue el veneno. Que utilizó. La serpiente. Para engañar a Eva. Cuando le dijo. Con que Jehová. Os ha dicho. Que no comáis. De todo árbol. Le metió. Dura. No le digo. Oye. De todo árbol. Nosotros podemos comer. Pero menos. Del árbol. De la ciencia. Del bien. Y el mal. Porque sabe. Y el día. Le dijo. La serpiente. Que. Que él sabe. Que el día. Que vosotros comáis. Seréis abiertos. Vosotros ojos. Y seréis semejantes. A Dios. Ajá. Entonces. Mire. Ella lo que dijo. Mire. Apareció. Quejándose. Ante Abraham. Abraham. Responsabilizando. A Jehová. Que Jehová. Era el culpable. De que no lo había hecho. Tener hijos. Ya ve. Que Jehová. Me ha hecho estéril. Y mire. Cómo. Cómo. Cómo un hombre. Se puede ofrecer. O una mujer. Darle a la vivienda. Para que tenga hijos. En lugar de ella. Mire. Todavía le dijo. Te ruego. Mire. Mire lo que le dijo a ella. Mire. Que va a haber hecho esto. Te ruego. Le dijo. Que entras a mi sierva. Que se llamaba. Agar. Mire. Todavía tenía. Tenía dudas. Mire. Quizás. Le dice. Mire. Mire. Te ruego. Que entras a mi sierva. Que tal veo. O quizás. Tuviera hijos. Le dijo. Mire. Tendré hijos de ella. Y el hombre. Mire. Cuando el hombre. Está. En una estatua espiritual. Decaído. Y bien bajo. Cae fácilmente. Él asedió. Él. Olvidó. La promesa. Que Jehová. Le había dicho. Él. Creyó. A Jehová. Lo que le había dicho. En Génesis. En Génesis. Capítulo 15. Dice la palabra. Y creyó. A Jehová. A Jehová. Y se le fue contado. A justicia. Pero pasado. Poco tiempo. Pasado. Varios años. Abraham. Se le olvidó. De que Jehová. Le había dicho. Que de sus propios lomos. Iba a concebir. Simiente. Y mire. Se le olvidó. Al hombre de Dios. Mire. Cayó. Cayó. En la trampa. De la mujer. Cayó. En el veneno. Como cayó Sansón. En los brazos. Y las piernas suaves. De esa mujer. Llamada Dalila. Una ramera prostituta. Mire. Mire. Decía. Decía. Capítulo 16. Verso 3. Y esa mujer. De Abraham tomó a su sierva. Y dice. Al cabo de 10 años. 10 años. Tuvo esa mujer allí. Mire. Que no conocía a Jehová. No era la fe. Del Dios. De Abraham. Jehová. Dios de los ejércitos. Que había habitado. En tierra de Canaán. Y se la dio. A Abraham. Su marido. Por mujer. Mire. Se la dio a Abraham. Abraham. Se dio. Abraham. No estaba. En el estatus espiritual. Como para poder decirle. Mira. Mira. Sarai. Jehová. Me prometió. Que. De. Nuestro. Propio. Sangre. Va a tomar. Descendencia. Y no tiene que estar. Usando. Otro. Medio. No va a estar. Usando. Al diablo. Ve. Pero hay gente. Que hace eso. Hay mujeres. Que ruegan a Dios. Que quieren tener hijos. Y quieren parir. Y cuando Dios. Les concede. Un hijo. Y después. Les da otro. Y le da dos. Le da tres. Y le da cuatro. Ya después. Se escapa. Ya después. Que estaban llorando. Que no tenían hijos. Y quieren que Dios. Les dé. Ya después. Cuando tienen dos. Tres. Ya se opera. Y se escapa. Y entonces. ¿Cómo quedan con Jehová? Limitando. La bendición. Mire. Abraham. Su marido. Por mujer. Mire. Y él. Cohabitó. Con Agar. Qué feo. Hermano. Que. Que alguien. Le dé la mujer. A otro. Y. Y que en la misma cama. Tengan el hecho. Y tengan el placer. Y la mujer. Oyendo. O el hombre. Oyendo. Qué corazón. Ese. Ya hoy. Ya hoy. Ya no es así. Carperro. Desgraciado. Ya hoy. Ya no es así. Porque antes. Dios. Permitía. La poligamia. Que es. Que el hombre. Podía tener. Las mujeres. Que es. Quisiera. Una vez. Y cuando. Fueran de la misma fe. Que sirvieran a Jehová. Temieran a Jehová. Siguieran a Jehová. Pero ya no es así. Animal. Es una mujer. Nomás. Pero tú. Has traicionado. A la mujer. Te has metido. Con otra. Con tu hermana. Con tu prima. Con tu sobrina. Con tu tía. Te has metido. Carperro. Y ahora va. A llevar esa ofrenda. A esa mujer. En el corazón. En la sangre. Lo va a llevar. Porque siempre. Te lo va a estar. Atacando. En todo. Plito. Que tengas. Así como la tenía. Este hombre. Con esta mujer. Abraham. Cosada. Sí. Mira. Versículo 4. Y él. Cohabito. Con ella. Génesis 16. 4. Lo cual. Concibió. Y cuando. Vio. Que había. Concebido. Vas. A tener. Problemas. Porque sea. Como sea. De la manera. Que haya. Concebido. Y haya. Tenido. Ese hijo. Van a tener. Problemas. En el hogar. Van a venir. Las situaciones. Difíciles. Va a venir. La contienda. Va a venir. Pleito. Y donde hay. Pleito. Y contienda. Dice que no habita. El Espíritu Santo. De Dios. Va a haber. Un problema. Un problema. Doméstico. Te van a agarrar. Te van a agarrar. De la greña. Desgraciado. Y si la mujer. Lleva los pantalones. Agárrate. Porque te va a dar. Con un palo. Con un bate. En el trasero. Desgraciado. Sí. Porque aquí. Ya empezó el problema. Ya. Ya empezó el debate. Ya empezó el pleito. Ya empezó la discusión. No hay paz. No hay armonía. No hay comunión. No hay. Un amor. Ya en ese hogar. En ese matrimonio. Miren. Y él. Y él. Concibió. Con agarrar. La cual. Concibió. Y cuando vio. Que había concebido. Miraba con desprecio. A su señora. La miraba con desprecio. Me imagino. Que no le daban. Ni. Ni un poquito. De plato de sopa. Cuando hacían un guisado. Me imagino. Que no le daban. Ni las migajas. De la torta de pan. Esta mujer. Sufriendo. Sufriendo allá. Como en el. En el. En el torilo. El pesebre. De los cerdos. Del ganado. Allá estaba ella. Mirando de lejos. No la quería. Su ama. No la quería. Cerca. Sara. No la quería. Cerca. Agar. La quería. Lejos. Después. Que se la había entregado. Después. Que. El marido. El hombre de ella. La había usado. Ahora la mira. Con desprecio. Ahora la tiene desnuda. Ahora la tiene. Sin calzado. Ahora la tiene. Allá. Ah. Ordeñando. Las vacas. Ordeñando. Porque no se olvide. Que Blanc. Era riquísimo. No se olvide. De eso. Que Blanc. Era riquísimo. Tenía ovejas. Camelio. Tenía vacas. Tenía ganado. Era el mejor. Ganadero. Ganado vacuno. Sí. Y en la alta. Agar. Sufriendo. Ve. La miraba. Con desprecio. Dice. Agar. Despeciaba. La miraba. Con desprecio. Ahí está el problema. Mire. Y él concibió. Con Agar. La cual concibió. Y cuando vio. Que había. Concibido. Miraba. Con desprecio. A su señora. Mira. A su señora. Lo que había. Tenido. Y había. Parido. Agar. No era. Por sus propios méritos. Era. Plan de Jehová. Era porque Jehová. Es el que da. La semilla. Jehová. Es el que da. La descendencia. No el hombre. Sí. Y después. Se jactaba. Como queriendo decir. Como. Como. Penina. Que se burlaba. De Ana. Que porque ella. Podía. Pa'ir. Hijo. Y Ana. Lloraba. Pasó. Diez años. La mujer. Bajo las colunas. Bajo los pilares. Del templo. Estando. En la fiesta. Estando. En sacrificio. Estando. En oración. Estando. En ayuno. Mas sin embargo. Aunque le decían. Que estaba ebria. Que estaba borracha. La mujer. No cesaba. De clamar. A Jehová. Dios de los ejertos. Las mejores. Los mejores. Hombres de Dios. Las mejores mujeres de Dios. Salieron de mujeres estériles. Los grandes hombres. Conquistadores. Y victoriosos. Y valientes de Jehová. Salieron de mujeres estériles. Salieron de mujeres. Samuel. Era un varón. Tremendo. En las manos de Dios. De mujeres estériles. Pero esta. Ahora se burlaba. Porque aquella. No podía tener hijos. Ah. Mira. Se burlaba. Que vergüenza. Ahora. Para la mujer. De la casa. Que ahora. Está. Creando hijos. Que no son hijos de ella. Son hijos de otra mujer. Y mira. Perra. Que te llame mamá. Tú no eres la madre. Tú fuiste la causante. Y la sinvergüenza. De tolerar. A las invergüenzadas. A ese cari caballo. Ah. Mira. Versículo. Cinco. Tu señora. El desprecio. El desprecio. El desprecio. Es el pecado. Es el error. Es la falta. Más grave. Más grande. Que puede. Tener. Una ofrenda. Una persona. Que la vean. Con desprecio. Porque eres un cero. A la izquierda. Y no valen. Nada. No te toman en cuenta. El desprecio. Es el que hacen. Muchos pastores corruptos. Que a unas perras. Bien. Que la tienen. Bien. Arriba en los altares. Una sinvergüenza. Que está inyectándose. Para no pagir. Que el hombre. Está usando preservativos. Para no engendrar. Púdolos de perro. Están ahí. Limitando. Y poniendo. Causas. Para no tener hijos. Y ahí son los que estos perros. Los tienen. En los altares. Pero miran con desprecio. Aquel humilde. Que está. Estaba en la última banca. Aquel. Que está. Con frecuencia. En el culto. Lo miran con desprecio. Porque aquel. Que les habla. Y les dice la verdad. Lo miran con desprecio. Estos animales. Ah. Lo miran con desprecio. Pues. No le dan privilegio. Porque saben. Que les va a decir la verdad. Sí. A muchas mujeres. Que Dios las usa. En alabanza. Ah. Que las usa. Dios en oración. Que están en los sacrificios. Estos desgraciados. Estos caras de perro. Las miran con desprecio. Estos animales. A estas mujeres. A estos varones. A estas siervas de Dios. A estas mujeres. Las miran con desprecio. Pero van a tener sus pagas. Estos desgraciados. Van a tener sus pagas. Estos malditos hacedores. Desde esa edad. Desde. 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 De. De maldad. Mire. Y mire lo que viene. Entonces. Ahora dijo Abraham. Mi. Mi ofrenda. Sea sobre ti. Ahora mire. Ahora está culpando a Abraham. Mi ofrenda. Sea sobre ti. Le digo. Ahora está culpando a Abraham. Pero si no voy a quien se lo dio pues. Si Abraham. Ni le dijo. Ni 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 ni. Me entiende. Pero. Fue ella que se lo ofreció. Pero ahora dice. Mi ofrenda. Sea sobre ti. Tú eres el causante Abraham. De esta vergüenza. Que yo tengo ahora. De esta ofrenda. Que yo tengo. De este desprecio. Que yo tengo. De esta miseria. Que yo tengo. Que soy un cero. Acá. Mira esta mujer. Cada día. Como se burla de mí. Tú eres el culpable Abraham. Y no fuiste tú pues. La que le dijiste al hombre. Que se fuera de la casa. Que ya no querías estar más con él. Que se buscara otra. Que a la perra. Tú fuiste. La desgraciada. Que corriste al hombre. Lo viste con desprecio. Te le negabas en la cama. Ya no querías. Porque quizás te estabas echando con otro. Prostituta. Hay viejas peras y vergüenzas. Que están echando con otros hombres. Teniendo a su marido. Estas desgraciadas. A él se le llegan en la casa. Pero aquel bien. Que él le abre las piernas. Como prostituta. Como juega él. A otros ni se le ruegan. Rápido se baja la tanga. Y dentro hay una gran vergüenza. Y ofrenda familiar. Estas desgraciadas. Y no les importa. Si tienen cuantos hijos. Se van con otros. Se meten con otros. Y este cae el perro. Que las perdona. Y las vuelve a meter. Como que si no le han hecho nada. Las mete a la casa. Y la tienen allí de vuelta. Componete perro. Manda a esa perra para la calle. Si ya te juega en pie. Dos, tres veces. Dale una patada. Y tírala a la calle. Esa basura. Que no sirve para nada. Si es una ramera. Es una prostituta. No teme a Jehová. Porque si no teme a Jehová. Que mucho más va a respetar a su marido. Si no respeta a Jehová. No respeta la ley y los mandamientos. ¿Ah? Pero hay rameras. Hay prostitutas. Mujeres en la iglesia. Que se van. De la iglesia. Se meten con otro hombre. Se meten con otro perro. Que anda mejor con ella. Y se acuerda con él. Y se revuelga con él. Y después vienen. Como la mujer adustre. Que dijo el sábado Salomón. Que come y bebe. Y limpia su boca. Y dice. No he hecho maldad. Así llegan estas perras. De vuelta. Como perritas. Jaladas. Con un collar. Llegan a la iglesia. Todavía quiere. Que las orden. Y quiere. Hacen a Saúl. Que le digo. Al profeta. Samuel. Hórrame. Que sea. Delante de los ancianos. Y de que siempre. Que te honren. Perra. Si tienes una basura. Que te has andado. Arrastrando. Y mendigando. Con los hombres. Con cualquiera. Que te ha hablado. En la calle. Desgraciada. Y ni siquiera llegas a la iglesia. Y te repientes. Y ni te recocillas. Eres una sucia. Pestosa. Cerdo. Que viene. De revolcarte. Del mundo. Y llegas a la iglesia. Todavía. Con el viejo tonto. Con el viejo tonto. Que todavía está hecho a la mano. Porque es el único tonto. Que has conseguido. Que te tolera. Todas las envergüenzadas. Perra. Abra. Ah. Y mire. Ahora está culpando. Al hombre de Dios. Ahora está culpando. Responsabilizando. Abra. De que el desprecio. De que toda la canumnia. Y la miseria que está pasando. Está culpando. Al hombre de Dios. Abra. Mi ofrenda sea sobre ti. Le dijo. Miren. Miren. Estamos en el versículo 5. Génesis capítulo 16. Entonces. Entonces. Ahí dijo. Abra. Mi ofrenda sea sobre ti. Yo puse mi sierva en tu mano. Y viéndose embarazada. Me mira. Con desprecio. Juzgue a Jehová. Entre mí y tú. Ahora estamos invocando a Jehová. Ahora quiere que Jehová sea el juez. Ahora quiere que Jehová se convierta en el que le haga justicia. De que quien tiene la culpa. Si ella. O Agar. La criada. O Abraham. Quiere ahora que Jehová se convierta en juez. Ah. El hombre le ha hecho la culpa a la mujer. Que se fue al mundo. Que se metió con otra. Porque ella fue la culpada responsable. De que no cumplía con los deberes domésticos. La mujer. Le echa. Culpa al hombre. Porque no llevaba todos los víveres. No sustentaba el hogar. No la mantenía. Y no la complacía. Y la sirvienta. ¿A quién se las echaba? Si no servía comida. Si el hombre se embriagaba. Porque tú eres un borracho desgraciado. Que no puedes dejar la cerveza. No puedes dejar el vino. El tabaco. El alcohol. Eres un miserable. Eres un desquiciado. Carreperro. Que nunca puedes dejar la cerveza. Dos, tres semanas te dura la paz y el gozo en la iglesia. Al mes. A los dos, seis meses. Vuelves a caer como perro. Desgraciado. Componete perro. Afírmate Jehová. Deja el vicio. Deja el tabaco. Deja la miseria. Deja el cigarro. Deja la mujeriada. Deja de estar viendo ya la tía. Aunque ya te la comiste una vez desgraciado. Deja de estar viendo la tía. Deja de estar viendo la prima. Carreperro. Ya te la comiste. Ya la tienes otro. Afírmate la obra desgraciado. Sea hombre. Amarte el cincho. Ajá. Como le dijo Jehová a Job. Si y ahora como tu. Como varón tu lomo. Y yo te hablaré. Aquí te está hablando Jehová. Aquí te está hablando Jehová. Esta no es palabra mía. Esta es la ley de Jehová. Los estatutos y los prescritos y mandamientos de Jehová. Miren lo que le dice. Estamos en el capítulo 16. Versículo 6. Miren. Y respondió Abraham a Sarai. Es ahí. Tu sierva. En tu mano. Haz con ella. Lo que bien te pareciera. Y como Sarai. La afligió. Ella. Huyó. ¿Me? Alguien tenía que pagar los platos rotos. Alguien tenía que pagar. La consecuencia. Y la astucia. Y la maldad. Que habían cometido en el hogar. Y quien más. La criada. La sirvienta. Tuvo que pagar los platos rotos. Porque su señora. Ya no aguantaba las humillaciones. Ya no aguantaba el desprecio. Después que le había dicho. Metete con mi marido. Y tenés descendencia. Ahora la está corriendo. Así. Acontece en la familia. Yo conozco una familia. Que ellas. Tuvieron allí. A una sobrina. Y ellos. El viejo desgraciado. Careperro. De más de sesenta y pico de años. Se metió con ella. El desgraciado. Con una niña inocente. Se metió. Sin que ella se diera cuenta. Y tuvo prones. Tuvo descendencia. Pero cuando la mandaron para la calle. Que no la querían allí. Porque el marido le había sido infiel. La tiraron a la calle. Pero. Pero no la tiraron a ella. Con la descendencia. Con el hijo. Le quitaron el hijo. Y ellos lo criaron. Porque dijeron. Que el hijo. Que le iban a aventar. Están juntamente con ella a la calle. No querían que fueran a sufrir. Y se lo quitaron. Y ellos lo mantuvieron. Después le enseñaron. De que su madre. Lo había regalado. Que lo había menospreciado. Y la aventaron a ella en la calle. Ahora el muchacho. Está grande y estable. Y no quiere saber de la madre. ¿Por qué? Por los malos consejos. Que le dieron. Que le dio la misma tía. Sin vergüenza. Que le toleró el pecado. A este caro. Perro sucio. Miserable. Ah. La aventaron a la calle. Pero le quitaron el hijo. Estos por lo menos. Fueron honestos. Y dijeron. Aventémonos. Aventémonos a los dos. Pues ya no queremos eso. Miren. Por eso le digo. Que los errores. Los errores. Que cometemos. Traen. Dificultades. Espirituales. Eternas. Miren. Miren. Entonces. Sarai dijo a Abraham. Dijo. El 6. Y él. Y él respondió. Ahora. Allí está. Sarai. Ahí está. La sierva. Está a tu disposición. Está en tus manos. Con ella. Haz lo que a ti. Te dé la gana. Lo que a ti. Te pareciera. Miren. Así que. Este tema. Lo vamos a continuar. Porque. Si lo seguimos. Lo vamos a tirar una hora más. Ya casi. Tenemos una hora. Y a veces. Siempre que decimos. Que los mensajes. Los vamos a hacer cortos. No los podemos hacer cortos. Siempre los mensajes. Salgan. Salen de largometraje. Así es que. Eh. Nos vamos a quedar ahí. Y vamos a darle continuación. A este tema. En otra enseñanza. Pero quiero que aprendas. Vete a educarte. Y aprender de la palabra. Que de ya. El. El. Lo apestoso. A mosca muerta. Si. Hay que saber valorar. La mujer. Tiene que valorar. A su marido. A su propio marido. Si. Por eso digo el apóstol. Maridos. Amad vuestras mujeres. Mujeres. Amad vuestros maridos. Respetados. Los unos a los otros. Ve. Pero no. Cuando ya llega. El desprecio. De la mujer. Hacia el hombre. El hombre. Busca. Otra pestosa. Sucia. Igual que él. Y se va. Y se revuelca. Y después. Él está bien. Y lo perdona. Pero vas a tener problemas. En el hogar. Desgraciada. Porque has perdonado. A ese miserable. Vas a tener problemas. Así que amados. Llegamos aquí. Sigamos adelante. Dios le bendiga. Dios le guarde. Compártate el video. Envíale a su familiar. A su amigo. Que aquí es palabra de Dios. Que le hablamos. No peste. Suce. Como. Esos basuras de youtuberos. Hablan de estos desgraciados. Sucios. Apestosos. Allí la gente. Si se divierte. Cuando mira. Cosas sucias. En los videos. De otros. Youtubers. Miserables. Basuras. Desgraciados. Que lo que usan. En los videos. Es para ganancia. Para torpe ganancia. Ganancia deshonestas. De lo que habla la Biblia. Pero tendrán sus pagas. Estos malditos caras de perro. Por estar usando la palabra. Para obtener ganancia. Así que Dios le bendiga. Y Dios le guarde. Amados. Amados. Amados.